María, resulta que ha ido a guardar en el Bernabéu un minuto de silencio por la muerte de Maradona y oye que no han podido. Anda, ¿y cómo ha pasado eso? Porque el encargado de guardarlo no sabía dónde lo había metido. Lo había guardado con tanto celo y también que no se acordaba. Y es que no me extraña, porque vivimos en el país en que escondemos todo y lo metemos todo guardadito bajo la alfombra. Pero ya saldrá la luz, todo saldrá.